Hola, yo soy Michela Arevalo, bienvenidos a La Michelada Entrendeando. Cerca de Aracataca, cuna de Gabriel García Márquez, padre del realismo mágico Santa Marta, cautiva con su riqueza natural y turismo a quienes los visitan. Y nosotros nos fuimos con Colombia Luxury Travel a descubrir los lugares más emblemáticos de esta tierra samaria y sus alrededores. El mar Caribe de un lado y la Sierra Nevada del otro. El Tour Santa Marta desde el mar es una experiencia a bordo de un montón de lujo que te permite recorrer playas como Inca Inca, Cabo Tortuga, Playa Blanca, Bello Horizonte y Rodadero. Aguas de azules y verdes cristalinos. El Parque Tayrona es uno de los planes que ustedes no pueden dejar de hacer cuando visiten Santa Marta. Tayrona desde el mar es el tour que te permite a bordo de un bote tener contacto con la naturaleza y la biodiversidad única de este paisaje en el mundo. Y sin duda es un privilegio navegar por un paraíso reconocido por la UNESCO como lo es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aquí la biodiversidad de fauna y flora es una de las más grandes que tiene nuestro país. Despertar con una vista frente al mar, visitar el río Don Diego a una hora y veinte de Santa Marta. Todos estos planes y más los podemos hacer con Colombia Luxury Travel. Y recuerden, apoyemos el turismo local. De las playas de Santa Marta nos vamos para el interior del país porque Cocinas Campesinas de Boyacá, Colombia, pa' su merced, es el nuevo libro de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno en alianza con el SENA. Ellos presentan la magia de las tradiciones gastronómicas de este departamento. Este trabajo sin duda aporta al desarrollo socioeconómico del país y es el resultado del trabajo de investigación del semillero de la Escuela Mariano Moreno y del reconocido chef Jaime Barreto. A ellos felicitaciones porque además están nominados en los premios World Cookbook Awards a Mejor Libro de Investigación y Gastronomía a nivel mundial. Y ojo al dato porque ya salió la lista de los 50 mejores bares del mundo según la lista de 50 Best. En el puesto número uno nos vamos para la Ciudad de México porque ahí se encuentra Handshake Spikisi. Pero en el puesto número ocho se encuentra Colombia con el bar Alquímico en Cartagena. Y en el puesto número 44 la Sala de Laura en Bogotá. Sin duda, orgullo colombiano. Y en mi recomendación, Michelada, faltan pocos días para que llegue lo mejor del entretenimiento latino a Miami. Y es que Furia Rooftop llega con lo mejor de la música urbana y 440 llega con lo mejor de la música en vivo. En un prestigioso edificio en la zona de The District, Andrés González y Ciro Villason serán los encargados de cambiar las noches de la Ciudad del Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!